Muy buenas a todos, soy Gasofa y hasta hace un par de días yo pensaba que Koi era un pescado Pero no, resulta que es el equipo de Ibai y de Piqué Nah, brutal Soy Antonio, tengo 41 años, vivo en la costa de Granada, trabajo también en la costa de Granada en un restaurante Me dedico a la hostelería Me gustan mucho los videojuegos, llevo bastante tiempo jugando a ellos En verano tengo poquito tiempo para streamear porque debido a las horas que trabajo, la hostelería es así Y ahora en invierno, con las vacaciones, pues le doy más caña a lo que es tema de edición para un poquito de YouTube Y también para hacer directitos en Twitch, que me gusta mucho Tengo una comunidad muy 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 pequeñita, pero es muy muy sana Todo buen rollo, somos 500 personas y me ven 4 gatos Pero los 4 gatos son buenos Ya que no sabéis de dónde viene el nombre de Gasofa A ver, a ver No escucho De una pastelería No Pues en una gasolinera Mis colegas me lo pusieron, el Gasofa para arriba, el Gasofa para abajo Y digo, por nada, me quedé con el Gasofa Llevo en esto unos 2 años y medio, más o menos Y nada, se empeñó mi mujer Que decía, por qué no subes cuando juegas, por qué no lo subes y por qué no haces directos y tal Y me animé Y estoy, cada vez que puedo, pues enchufo el directo y lo paso a YouTube o a editar un poquito y tal No os voy a poner click ni nada de eso porque yo quería presentarme yo, cómo soy yo y quién soy yo No es spam, pero si queréis ver clips o vídeos, en el canal tenéis miles Y perdonadme porque no suelo hacer vídeos, más que nada en directo Y esto en directo estoy más suelto, no sé por qué en vídeos estoy más cortadito Un abrazo a todos y a todas Ibai, Piqué, nos vemos pronto No sueles ser tan alcayata, lo prometo Ala, se acabó